Estamos contentos porque estuvo nuestro gobernador regional en San Bernardo entregando más de 100 proyectos a organizaciones sanbernardinas que representan más de 250 millones para autonomía vecinal. Es decir, cámaras de televigilancia, mejoría en infraestructura básica. Es decir, cada barrio está desde su propia autonomía mejorando la calidad de las vecinas y los vecinos y estamos contentos y felices por esta gran inversión para San Bernardo. No podemos más que estar felices, dichosos, dichosas de la labor que cumplen en los territorios. Este fondo viene justamente a fortalecer su rol, su autonomía, su que ser y es por eso que este día nos tiene tan felices a quienes estamos en el Consejo Regional. Muy felices porque realmente, como decía Camilo, esto va en beneficio de la organización de todos los vecinos y vecinos. Háganlo bien, háganlo bien para que puedan seguir postulando. No es fácil este proceso. La verdad que hemos quedado con un proceso de competencia. Hoy en día puedo decir que estoy muy contenta y alegre poder a mis compañeras, a las paleras que son de ingesta. Y también estamos un poquito tristes por aquellos que quedaron en el camino, pero decir que levantemos los brazos y vamos levantando estos brazos porque esto sigue cada año motivar a cada uno de ustedes. Esto que estamos celebrando hoy día no son proyectos del alcalde de Payne, de Santa el alcalde de Atalco de Huín, ni del gobernador, ni de los consejeros, ni de los diputados. Son proyectos de ustedes. Ustedes dijeron que querían hacer. ¿Qué hicimos nosotros? Este año contratamos a la Universidad de Chile para que fuera un proceso súper transparente. Para que nadie dijera, no, que yo soy amigo de tal, con un par consejero, de la alcance, de el gobernador. No. Ustedes están aquí porque se ganaron este proyecto en buena vida. Porque son buenos proyectos y porque son buenas organizaciones.